y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 6 advance ya sabéis es la versión para gameboy advance del clásico de super nintendo final fantasy 6 aunque en este vídeo vamos a empezar ya con la parte advance con la mazmorra las mazmorras porque son dos que están que son exclusivas de esta versión y que no aparecen en el original de super nintendo bien lo primero de todo qué vamos a hacer bueno que hicimos en el vídeo anterior fácil sencillo terminamos de terminamos la historia acabamos con kefka y tuvimos pues el final con todos los personajes huyendo de la torre etcétera etcétera guardamos la partida y volvimos a empezar otra vez teníamos el mapa del mundo a nuestra disposición también tenemos la torre de kefka por si queremos volver a visitarla no están los jefes intermedios pero que casi está al final esperándonos toda la todas las cuatro las cuatro partes que se componía el combate y después de terminar de ver el final ver las escenas los créditos etcétera nos vinimos aquí aquí esto es el coliseo justo al norte del coliseo y una pequeña isla con un arbolito si nos dejamos caer tenemos el dragon's den sería la guarida del dragón más o menos todos los dragones que hemos ido eliminando nos han servido para conseguir el expert cruzado el crusader y también en este caso nos ha desbloqueado una mazmorra extra bien en esa mazmorra pues van a haber versiones más fuertes ya visteis por ejemplo al final del vídeo anterior que nos enfrentamos al primer jefe de todos y nos dieron por todos lados bien que he hecho en estos bueno para vosotros ha sido un día para mí han sido 45 tampoco han sido demasiadas horas las que he tenido que invertir para hacerlo pero bueno básicamente he subido todos los personajes a nivel 99 mentira todos los personajes no solamente ocho de ellos y he reestructurado un poco los los equipos además equipado ciertas cosas para que todo sea mucho más ameno pero de eso no hablaremos dentro de unos minutos cuando ya entremos dentro de la mazmorra y haga los equipos lo que voy a hacer ahora mismo es explicaros qué es lo que he hecho y por cómo tengo el equipamiento que tengo porque una de las opciones era pasar por el coliseo pero realmente en el coliseo tampoco hay tanto tan grandes opciones ni tantas cosas que podamos conseguir interesantes normal la gran mayoría de los objetos que podemos conseguir son pequeñas mejoras pero que no llegan al nivel de otras armas mucho mejores que podemos conseguir y de otras preseas y de algunas armaduras que podemos conseguir en el propio juego tampoco me he querido liar hay un hay un esper que creo que fue lo que no sé si es el cruzado no me acuerdo ahora mismo esper que hacía purificación este ragnarok hacia la metamorfosis puedes transformar un objeto o sea perdón un enemigo en un objeto tampoco he querido liarme porque podemos conseguir algunos objetos interesantes si encontramos al enemigo concreto y conseguimos hacer la metamorfosis metamorfosis es como la magia o la materia morfo en el final fantasy 7 tampoco he querido meterme en esos jardines porque tenemos que lanzar ragnarok solamente lo podemos lanzar una vez por combate monotera lo puede hacer dos veces y solamente podemos con el daño que le hacemos de eliminamos al personaje entonces cuando le conseguimos hacer la metamorfosis es muy tedioso y hay que estudiarse cada uno de los personajes del bestiario para ver en qué se pueden transformar muy muy tedioso no hace falta tanto vale lo primero de todo que os voy a contar es cómo y dónde he conseguido el nivel 99 partiendo de la base de qué teníamos nivel 60 más o menos 59 60 61 más o menos era el nivel que tenían los personajes del cuando nos apasamos el juego también decir que no hace falta tener nivel 99 con un nivel 75 80 no vamos tan sobrados pero también se puede hacer esta mazmorra final o por lo menos la parte que tengo empollada porque no me la tengo todavía aprendida del todo tengo solamente el principio así que nos vamos a ir hacia él hacia el pastizal el más conocido como el belt por aquí no es más al norte nos vamos a ir al lugar de los dinosaurios aquí es donde yo he farmeado la experiencia necesaria me equipaba dos personajes fuertes y dos personajes débiles y empezaba a hacer combates sistemáticamente guardando muy a menudo etcétera etcétera pero siempre con un huevo eclosionado él ya sabéis que es la presea que nos sube en 50 por ciento la experiencia y teníamos además es muy útil ya veréis por qué aquí es donde en este bosque el pastizal digamos que se quedaría más allá de estas montañas de aquí y esto es el bosque que le llaman el bosque de los dinosaurios aquí te pueden salir dos tipos de enemigos el primer enemigo es el tiranosaurio nos puede salir un tiranosaurio o dos tiranosaurios dos mil puntos de experiencia cada uno a todos los miembros del equipo también hay que bueno hay que decir que para al igual que el final fantasy 5 hacían falta más de 400 mil puntos de experiencia para subir del nivel 95 al 96 estaba sí entre los 350 y los 400 mil puntos de experiencia en este juego aunque tengamos que subir a más personajes podemos hacer combates fáciles y rápidos cuando ya estamos a un nivel a un cierto nivel aquí que nos dan 4000 puntos de experiencia que son con los tiranosaurios que os acabo de comentar y nos dan el para subir de nivel al máximo o sea del nivel 98 al 99 prácticamente hay unos no lo sé unos 90 mil puntos de experiencia es decir se sube de nivel fácil de acuerdo pensar que son 4000 puntos de experiencia por combate un combate rápido y además además no solamente es un combate rápido sino que también existe la posibilidad de que nos dejen caer objetos porque aparte de los tiranosaurios bueno y bueno pensar que hay un 50 por ciento más de experiencia que serían llegaríamos a 6000 si tenemos el huevo eclosionado y digo que aparte de los tiranosaurios también hay otro enemigo mucho más duro pero también es más difícil de que salga que es el brachiosaurio creo que es brachiosaurio como se llama es un dinosaurio mucho más grande y ese enemigo bueno lanza de todo tiene bastante más vitalidad tendrá sobre unos 40 mil puntos de vitalidad más o menos así a ojo pero lo bueno que tiene ese brachiosaurio y por lo cual yo he estado subiendo de experiencia aquí es porque nos puede dejar caer un objeto que se llama tres estrellas ya lo hemos visto tres estrellas habilidades equipar preseas es una presea que reduce el consumo de puntos de magia de cualquier hechizo a un solo punto de igual que sean invocaciones de igual que sean magias de igual que sean cualquier otro tipo de hechizos y la forma de que nos caiga ese este tres estrellas no hace falta como no se puede comprar ni nada solamente hay uno disponible en todo el juego pero si estamos enfrentándonos a los brachiosaurios ya os digo salen aleatoriamente lo eliminamos hay una posibilidad es un drop raro es no lo puede dejar aproximadamente de cada diez veces que nos enfrentemos a él aproximadamente nos puede ser que una vez o dos veces no lo pueda dejar era este a esta presea que es las tres estrellas de tal forma que al final lo que he hecho ha sido romper el juego romperlo entre comillas porque ahora mismo todos mis personajes gastan un punto de vida perdón un punto de magia en lanzar cualquier hechizo así que todos los personas que llevo exceptuando uno llevan la presia de tres estrellas bueno para que veáis cómo son los combates los tiranosaurios casi siempre los tiranosaurios son unos personajes muy ya veis que aún así atacan fuerte y no es lanzan meteo por ejemplo pero son combates muy rápidos por supuesto se aceleramos emulador y tal también no pero bueno y como son es lo que estaba contando 4.400 de experiencia como son sprites muy grandes nunca van a aparecer los dos a la derecha o los dos a la izquierda si se aparecen dos tiranosaurios nosotros nosotros vamos a salir en formación o sea ellos van a salir en formación pinza uno por la derecha y uno por la izquierda pero simplemente porque son sprites muy grandes pues cuatro mil puntos de experiencia y cinco ph bien para subir de nivel a los personajes esto es la siguiente parte que os quería contar hay que subir las experiencias y luego subir los es los experts no hacerlo todo al mismo tiempo porque mientras subimos de nivel vamos conseguimos bonificaciones entonces expert que debemos de llevar equipados para una para un personaje que estamos subiendo imaginar que tenemos estos personajes al nivel 99 y pongo uno de nivel 60 que le pongo lo primero lo más importante es que llegue a tener 9999 puntos de vitalidad como conseguimos ese eso perdón con creo que la bajamut si va con bajamut a subir de nivel ganamos un 50 por ciento más de vitalidad es decir si por cada nivel subido ganamos 50 puntos de vida cada personaje tiene una subida diferente subiríamos 75 cuando veamos por ejemplo estamos en nivel 80 y tenemos 9500 puntos de vitalidad automáticamente lo siguiente es como vamos a tener la magia nos da igual da igual tener 999 que 500 porque gastamos un punto por cada hechizo lo siguiente sería ver a qué palo lo vamos a poner entonces puntos de magia no nos va a hacer falta lo que es poder mágico casi que tampoco porque artema es lo principal así que lo interesante sería o dárselo a la fuerza oa la resistencia por ejemplo leviatán sube dos puntos a la resistencia la rapidez es menos útil o gilgamesh por ejemplo que sube fuerza de acuerdo una vez que tengamos los personajes a nivel 99 oa nivel ya muy 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 alto entonces sí que nos interesa aprender magias que nos puedan hacer falta también nos harían falta para la torre de kefka pero bueno quizás menos magias imprescindibles 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 100% para la pantalla final lo ideal es que la aprendiéramos todas pero imprescindibles lazaro más auto lazaro y cura más más estas tres imprescindibles siguiente imprescindible artema sí o sí artema es la magia la magia punto ya lo dije en su momento cuando empezamos la torre de kefka con artema es daño no elemental a todo el mundo a todo el mundo es una auténtica burrada es 9999 a no ser que seas un patán en la magia tu personaje 9999 a todos los enemigos no se puede reflejar no se puede bloquear no nada son 9999 puntos de daño vale siguiente siguiente magia bueno esta nos haría falta solamente para un combate en concreto pero también es importante tenerla que sería ahora tengo que encontrarla no me acuerdo dónde estaba si la encuentro si va si va aquí está aspir nos va a hacer falta aspir absorbe pm de un enemigo y había otra magia también que era era aspir y había otra magia más que también robamos vitalidad o sea perdón robamos puntos de magia pero esto es para un combate en concreto no recuerdo ahora mismo cuál es es aspir y no no creo que había otra más que directamente hacemos daño daño mágico daño a los puntos de magia directamente no me acuerdo ahora mismo cómo se llama bueno en cualquier caso hay dos magias que hacemos que hacemos daño hacemos daño uno hacemos daño a la vida a la magia directamente a los puntos mágicos y la otra absorbemos puntos mágicos es lo mismo bien eso por un lado vale eso son las magias importantes más que nada para un combate hay un combate que no hay que eliminarle la vitalidad al al enemigo sino que quiere quitarle los puntos de magia bien eso en cuestión de las magias lo he dicho las magias de resurrección lazaro más cura más más auto lazaro para los combates más potentes y artema por supuesto y luego para poder robar magia o para poder hacer daño a los puntos de magia del enemigo bien lo siguiente recomendable es es tener equipamiento potente cómo conseguimos equipamiento potente sobre todo en cuestión de armas vale la mejor forma es rehacer de nuevo la torre de quezca pero de una forma un tanto peculiar no voy a hacerla pero básicamente sería hacer los mismos tres equipos que voy a hacer para esta mazmorra para este para la guarida del dragón simplemente que en el grupo número uno en él el grupo número uno sería un grupo muy débil el segundo grupo sería un grupo intermedio y el grupo número tres sería el grupo potente y hacemos exactamente la misma mazmorra simplemente que no tenemos no nos trae la misma cantidad de enemigos y los que no aparecen simplemente es llegar hasta al boss final nos suelta todo el rollo de acuerdo y lo más importante es llevar a loc en el primer cuando tenemos que elegir a los 12 personajes en qué orden vamos a poner a los 12 personajes para luchar contra que es que hay todos los subordinados que hay abajo llevar a loc vale lo que el nivel 99 tiene una probabilidad altísima pero altísima de narices de una probabilidad altísima de robar entonces cuando lleguemos al tercer combate justo antes de llegar a quezca tenemos que robar a los dos enemigos a los dos enemigos son 22 enemigos los que hay es la creo que se llama la dama y no me acuerdo que era como se llamaba el otro vale le tenemos que robar a los 21 robamos en uno robamos un sablar tema y algunos robamos un sablar tema y el otro le robamos una espada ragnarok vale la espada ragnarok es una espada no tengo ninguna ahora mismo pero la ragnarok básicamente es igual que la iluminadora de acuerdo sube todas las características o sea el ataque y tal pero sobre todas las características fuerza rapidez resistencia mágica y la iluminadora puede conjurar santos y el ragnarok puede con puede conjurar fulgor entonces es mucho mejor que lance santos que lance fulgor de acuerdo entonces cuando cuando terminamos la mazmorra bueno y si podéis si llegáis con lo que hasta el final llegaría a quezca intentar robarle a quezca porque tiene un mega elixir siempre se le puede robar un mega elixir a quezca con que lo hagamos en un par de ocasiones vamos a conseguir lo dicho un sablar tema y una y una y un arma ragnarok el arma ragnarok se puede apostar en el en el coliseo y la podemos cambiar por una iluminadora esos son exactamente iguales simplemente que una lanza santos y la otra fulgor no hay más diferencia vale así que mi recomendación personal es que vayáis repitiendo esa mazmorra por lo menos un par de ocasiones guardar partida si estáis jugando en consola o hacer un save state justo antes del combate y cuando lleguéis con lock a la parte superior o sea al tercer combate robar prácticamente en dos intentos a la primera vais a robar a cada uno de ellos cuando tengáis los dos objetos automáticamente empezará a trinchar al al enemigo y luego ya pues si llegáis a quezca pues eliminada quezca os tragáis todo el linto todo el final de nuevo y tal y conseguiréis eso pues un par de por lo menos tener un par de ragnarok para transformarlas en iluminadoras y por lo menos un par de sablar temas de tal forma que como veis aquí tengo el equipo este es el equipo más potente el equipo que va a hacer prácticamente todo el trabajo que lleva iluminadoras lleva sablar tema lleva sablar tema este por ejemplo lo lleva a dos manos con los guantes de genji y además tenemos el pergamino de la maestría o sea hacemos 8 ataques como depende de la vitalidad y estamos a tope de vitalidad hacemos 80 mil puntos de daño 8 ataques de 10 mil puntos con este tío hacemos hacemos ataque doble estos son 20 mil puntos de daño aquí otra vez lo mismo iluminadora estos cuatro personajes son los que pueden llevar este tipo de espadas vale por eso es el grupo principal de daño vale y luego tenemos otro grupo más que es intermedio en daño de acuerdo donde vamos a poner a sabi donde vamos a poner a él aquí más ponemos a set ser también pues lo ponemos ponemos a bueno ahora lo veréis vamos vamos ya para allá a empezar con la mazmorra y vais viendo el equipo el tercer equipo lo tenemos de paseo porque la mazmorra está que es donde tiene todo el intríngulis esta mazmorra tenemos que dividirnos en tres grupos como ya visteis en el vídeo pasado y lo más interesante tiene que ser está justo este nos ponemos en el arbolito un polín por encima e intentamos aterrizar vale ok vamos a hacerlos la división bueno vamos a empezar por lo sencillo moguri en el tercer en el tercer grupo eso por descontado terra en el primero intento ponerlos por orden para que no se me olvide log segundo edgar tercero por supuesto cada uno puede tener su propia estrategia y cel es la cuarta cada uno puede tener su propia estrategia no hay problema pero esta es la estrategia que he utilizado yo por ejemplo saiyan no lo utilizo por ejemplo en el en el equipo en el equipo en el equipo dos no lo utilizo el equipo uno y dos son los que van a luchar el tercero no van a luchar por supuesto el moguri lleva el el amuleto de moglara para que no salgan para que no salgan enemigos aleatorios bien setzer en el segundo equipo shadow en el segundo equipo sabin en el segundo equipo y estrago como mago del segundo equipo también y luego ya pues es que me da igual tengo que a quien tengo subidos ahora no tengo subida a nadie pues gau y un mar o por ejemplo son los que he subido hay mucha gente por ejemplo que utiliza real yo no lo he utilizado en este caso y hago también lo utilizan porque como es un mímico puede copiar los ataques de los demás pero bueno no es mi caso bueno voy un poquito sin red voy estoy aprendiéndome de memoria cómo funciona esta mazmorra espero en no pifiarla bueno pulsamos el para alternarte al grupo esto ya lo visteis en el vídeo pasado así que empezamos con el con el 1 vale el 1 más o menos ya habéis visto como como lo llevo bueno lo único que no habéis visto son las preseas tres estrellas y alma de tamasa es decir podemos atacar mágicamente dos veces y gastamos un punto tres estrellas y el guante de genji guante de genji el pergamino maestro y tres estrellas y zapatillas ponemos las zapatillas para andar más rápido a mí personalmente no me gusta demasiado pero si es útil porque nos movemos más rápido vale entonces hay posibilidad de que nos salgan menos combates no funciona así exactamente pero bueno hay posibilidad de que nos salgan menos combates de todas formas si veo que no me manejo bien con las zapatillas cambiaré ok el siguiente grupo que es el grupo de sabi solamente os tengo que enseñar bueno un par de cosas uno estrago bagaje pues hemos aprendido el viento blanco y barrera barrera total que es la gran guardia el mighty word que al final lo conseguí en uno de los viajes en la torre de quezca uno de los dos viajes que hice lo me salió con estrago salieron unos enemigos y me salió lo de lo de la barrera total así que ya tengo ya puedo poner escudo y coraza a todos los aliados en un solo turno y viento blanco para curarlo este es el este mago es buenísimo así por supuesto con la con la magia con las tres estrellas por supuesto equipado ellos todos tienen tres estrellas vale otra presea que también merece la pena ser enseñada es la de setzer tenemos una cosa que se llama a jorka veladora muñequera de bronce hechizada con poder defensivo reduce la tasa de batallas aleatorias es decir tenemos menos probabilidades de que nos salgan combates como somos este segundo grupo es más débil se supone o lo lógico es que vayamos un poquito más bajos de revoluciones entonces tendremos menos combates hay combates pero habrá menos combates vale y por último pues el grupo 3 que es el de el del moguri no tenemos que enseñar nada están exactamente igual que como los dejamos la otra vez la única cosa es que en las preseas tenemos el amuleto de moglara ya está así que no vamos a tener combates aleatorios la única historia es que vamos a tener que ir intercambiando los los equipos de tal forma que el el equipo 3 es decir el del moguri en ningún momento se tenga que enfrentar con ningún jefe porque lo destrozarían a este equipo no está preparado vale los tengo equipados pero no están preparados hay muy pocas posibilidades de que podamos vencer ese combate así que empezaremos con el equipo 1 vamos a ir a por el dragón que nos dio para el pelo en la otra en la otra en la otra partida ya sabéis hay dragones hay unos sellos que son estas estrellitas que están brillando que nos bloquean el camino así que conforme vayamos eliminando dragones se van desbloqueando estos estos caminos así que lo primero que vamos a hacer va a ser ahí aquí tenemos otro que también está bloqueado veis ahora mismo acaba de atacar ha sido celes como lleva la iluminadora hemos atacado hemos hecho 9999 de daño y luego otros 9900 de daño con con el sanctus vale porque además es una maga muy potente 20.000 20.000 puntos ahí tenemos otra estrellita más y aquí tenemos el primer combate tiene que haber guardado la partida estoy acordándome ahora y si queremos terminar rápido hacemos esto a vida completa son 20 80 mil puntos 8 ataques de 1999 él sólo puede eliminar a un a un boss final bueno a este no este que viene no pero bueno este son es el dragón de hielo tenemos cuatro hay cuatro dragones porque saca tres copias de sí mismo así que tienen aproximadamente unos 35 mil 40 mil puntos de vitalidad cada uno de los dragones así que probablemente sea uno de los dragones con más vitalidad de todos y pega duro pega realmente duro así que vamos al turrón ahí salen las copias primero síntesis este que ataque este que ataque y esta chica pues que lance por supuesto artema 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 todos y artema todos veis lo durísimo que pega además creo que me van a eliminar a por lo menos a un personaje para eso está lazaro más hay que tener en cuenta que es bastante arriesgado lo que estamos haciendo porque tenemos dos personajes sin escudo y los escudos bloquean muchísimo daño así que es bastante peligroso además cada vez que eliminamos una copia del dragón de hielo veis que quedan dos nos lanza un ataque de estos súper potentes el cero absoluto y la avalancha ha sido una de ellas por eso le he puesto a terra el más potente de todos los el bueno en lo que era el escudo maldito no cae vamos a complicar vamos a complicar la vida pues podías haber caído ya sabes magia lazaro más por si acaso pudo levantar a este que va a ser que no así que entre comillas terra casi casi es inmortal casi casi entre el escudo que tiene y el daño que hace es prácticamente inmortal lo bloquea prácticamente todo y absorbe algunos de los elementos primer enemigo que ha caído nos dan un objeto de esta más último lance me parece que es un arma para ser ser no estoy seguro hemos derrotado al dragón de hielo y veremos como algunas de las de los caminos se desaparecen hay un cofre que no he podido coger la cuando he estado practicando antes y creo que lo puedo coger en este momento porque he intentado cogerlo más adelante y no he podido y es concretamente esa puerta que está ahí cerrada que se vea así que hay que pulsar ese botón vamos a ver si ahora puedo hacerlo así que se ha roto el primer sello el sello del frío y vamos a cambiar a por el tercer a por el mogul a por el tercero de todos entramos justo por donde ha entrado el primero y vamos a ver era por aquí sí sí vamos a poder vamos a poder cogerlo ahora sin ningún problema ok vale 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 si pulsamos este botón se abre esa puerta ahora cambiamos al equipo 2 bueno al equipo 1 me vale eh ¿me he curado? no no me he curado esto es muy importante siempre curarse antes de cambiar de equipo si no podemos tener un lío e ir siempre preparados para cualquier cosa vale eh vuelvo para atrás vuelvo para atrás es simplemente para coger un cofre es que me parece que hay un alma de tamasa en esta mazmorra no estoy seguro pero creo que hay un alma de tamasa y por supuesto la quiero es lanzar dos mages en un turno útil no lo siguiente bueno salimos al principio de la mazmorra salimos fuera entramos por la otra puerta y vamos a entrar por el pasadizo que hemos abierto que es este de aquí aquí hay un botón que lo que hace no se ve pero lo que hace es crear dos piedras justo debajo para poder coger el cofre que hay en la esquina así que cambiamos al segundo equipo esto es por coger los cofres no es por otra cosa por la tontería vamos detrás con el equipo de Sabin y aquí podemos saltar pam pam y nos dan un claro hay una cosa que no os he contado mientras he estado practicando he cogido todo lo que cogía lo cogía en he cambiado el idioma al inglés como se puede cambiar en las formaciones he cogido el idioma al inglés porque hay algunas traducciones por ejemplo en cualquier world through en cualquier fase en cualquier tal me pedían siempre celestriad celestriad y no sabía que objeto era digo yo pensaba que era un objeto para celes pero no sabía lo que era lo que es un celestriad y celestriad celestriad al final traduciendo me he enterado que celestriad que no tiene traducción propia es el tres estrellas es el el amuleto o la presea que transforma un que transforma que hace que que los personajes solamente podamos gastemos un punto de magia por cada hechizo bueno así que el calip bautismal no tengo ni idea de lo que es es que no tengo ni idea así que me la jugaré a que es un calip bautismal es un objeto secreto pero sirve para algo vale ya sé lo que es el calip bautismal vale esto es para poder cambiar el nombre a un personaje es un en inglés era un un rename card una carta de renombrar por si queréis cambiar ahora el nombre a un personaje del equipo si lo llegas a ver pues ni lo intento ok ahora tenemos que salir con los dos personajes sabín lanzo los puños de la ira por por hacer algo vale este tío puede hacer lo que quiera también y setzer casi casi que lo mismo por cierto setzer me acabo de acordar equipar setzer tarot fatídico último lance veis es el el mazo de la suerte de un jugador de azar legendario es el arma definitiva de setzer vale lo dicho tenemos que salir de esta zona y tenemos que irnos a ver el segundo equipo creo que se tenía que meter a la derecha y tenemos que buscar un botón por aquí le damos la vuelta al cofre ah vale 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 todavía todavía no aparece vale vale ya lo pillo por supuesto otra cosa que también podemos hacer cuando estemos cambiando de equipos es por ejemplo el este para poder atacar por cuatro se lo podemos cambiar a un personaje se lo quitamos a a Edgar y se lo podemos poner a otro personaje no hay problema vale el equipo tres de momento no puede hacer nada así que vamos otra vez con el equipo uno salimos y vamos a continuar por el camino que habíamos dejado antes volvemos aquí la chica esa es un auténtico dolor de muelas así que si tenéis la oportunidad reventadla lo antes posible porque lo que hace es hacer el hechizo de protégeme protégeme básicamente es encanta uno de los personajes y entonces en vez de atacarle a ella se pone para defender uno de nuestros compañeros de grupo así que normalmente suele caer uno o dos personajes pero nos cuesta un punto de magia levantarlo sin problemas bien prosigamos esta puerta todavía está cerrada estas escaleras todavía no es momento así que la estrategia va a ser esta el equipo uno será el que tenga más combates pero ya veis que la mayoría son muy sencillos de llevar para adelante y el segundo el segundo equipo intentaremos tendrá menos combates pero también tendrá que enfrentarse a algún jefe que otro y el equipo tres no tendrá que hacer nada si todo sale bien bueno el único camino que se nos queda disponible es este de aquí ¿lo veis? eso es lo que sucede siempre sale algún personaje protegiendo y al final siempre alguien se va al suelo porque claro hacemos tantísimo daño nosotros mismos bueno Lázaro de Celes sin problemas y bueno si veis las marcas que hay en el suelo justo a la izquierda de terra veis que esto parece que se puede que se puede avanzar en algún momento obviamente pulsando ese botón se hará como una especie de atajo pero utilizaremos más adelante bueno estamos en la parte inferior que es se llama el laberinto candente cada planta se llama laberinto de alguna forma pero bueno aquí vamos a por un cofre pero tenemos que buscar un la idea es que bonito este con el resoplido por lo menos no perdemos vida la historia es que tenemos que buscar con cada uno de los tres grupos tenemos que buscar un un botón que pulsar entonces bueno aquí vamos rápido a por el cofre tiene un Eter Turbo la verdad es que los cofres tampoco es que sean la hostia por lo menos los que he visitado ahí tenemos el dragón se acaba de ver el segundo dragón que vamos a tener que enfrentarnos vale ahí tenéis un Sanctus de premio que maravilla bueno aquí tenemos el botón pulsamos el botón nos vamos al equipo 2 y si os fijáis ahora nos ha salido aquí una piedrecita para saltar y podemos pisar el siguiente botón ya van 2 nos falta el tercero que es el del Moguri el Moguri sin prisa no nos va a salir ningún enemigo así que sin problemas nos vamos yendo entramos por la puerta de la izquierda aquí por cierto hay una puerta que no he visitado no sé exactamente que dragón tengo que utilizar para esto y la idea es llegar al tercer botón pues básicamente se hace así si os fijáis ahora nos ha salido una piedra con este botón nos ha salido una piedra justo aquí para poder llegar a este punto así que nos vamos al equipo 2 y el equipo 2 se va a preparar para su primer combate ok pues esto va a ser muy sencillo o no pero bueno este tío Artema por favor este tío que lance shurikens que es un poquito más rápido este tío que haga técnica es más que suficiente y este de momento que lance viento blanco bueno aquí aumenta dice que se envuelve en viento y que aumenta su evasión es decir si no le hacemos un ataque especial no le vamos a dar en ningún momento es decir si hacemos un ataque normal no le golpeamos tenemos que hacerle pues en plan arrojar shurikens o cualquier historia de estas dos dragones conseguimos una longinus una cosa que no he dicho y es una cosa que no utilizo es en este segundo equipo para intentar ganar un poquito para intentar ganar un poquito de lo he dicho para poder ganar un poquito de de daño bueno un poquito bastante uno de los personajes pues no lo sé setzer seguramente sería lo de los más útiles o quizás shadow no estoy seguro quizás saving no lo sé no estoy muy seguro lo ideal sería ponerle los lo del salto lo de utilizar salto y lanzar y que salte dos veces entonces en un combate largo cuando primero no le golpearían los ataques cuando estuviera con el comando salto y en el segundo en segundo caso mínimo salta dos veces por lo tanto podemos hacer en vez de diez mil veinte mil puntos de daño es una opción de momento no lo he utilizado pero conforme se vaya poniendo la cosa complicada igual si lo tenemos que hacer bien con este personaje lo que vamos a hacer es continuar aquí hay un cofre que nos dan un elixir es que la verdad tampoco es plan de pasarse lanza espejo me parece fantástico un saludo para ti para el espejo os habréis dado cuenta de que no me he equipado ningún expert básicamente no me hace falta o sea podría aprender algunas magias que no me interesan podría poder lanzar el hombre a lo mejor fénix en algún momento así un poco apurado podría lanzar fénix pero tengo magias mejores que es mejor lanzar artema que lanzar cualquier tipo de invocación la que sea bueno quizás lo he dicho quizás fénix en este equipo pero si nos pilla un jefe y nos pule ni fénix ni hostias pero bueno nunca está de más tampoco está mal llevarlo magia cura más vale si subimos por aquí creo que volvemos si efectivamente a la primera planta si nos metemos aquí a la derecha tenemos el primer punto de guardado y ahí también os fijáis que hay un punto azul y un punto rojo la composición de los grupos podrá cambiarse cuando los tres grupos estén presentes en esta habitación toca la luz roja cuando los tres grupos estén reunidos y se abrirá la pantalla de formación de grupos es decir aquí podemos guardar la partida de acuerdo y en este punto de aquí si todos los personajes están dentro de la sala este punto que ahora mismo no puedo ponerme encima este punto se habilitará y lo que podemos es entrar en la pantalla de creación de grupos es decir si no hemos hecho el grupo correctamente cuando todos estemos en la misma sala podremos intercambiarnos los personajes de acuerdo no podremos cogerlos creo que no se pueden coger los dos que no están no estoy seguro pero bueno en cualquier caso espero no tener que utilizar esto antes de continuar a ningún lado porque por ejemplo aquí está el botón que hemos visto antes lo podemos dejar pulsado y subir por aquí pero antes de esto nos vamos a ir a por el tercer dragón ya que estamos vamos a por el tercer dragón ostras que me he quedado emparrado me he quedado me he quedado en babia bueno vamos para allá vamos para allá bueno aquí está el tercer dragón la puerta que habéis visto abajo nos llevaría justo donde está el moguri pues nada se ha muerto nos aseguramos que estamos bien de vida suep vale aquí este tengo algún hueco en las preseas cinta 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 ajorca vale me la voy a jugar así puede ser que me salga rana la cosa este lo ideal es llevar por lo menos por lo menos dos y si es posible llevar más como se llama como os llamáis como os llamáis son este alas angelicales se dice que estas alas se hicieron con plumas de ángel conjuran lévita sobre su portador básicamente el enemigo al que nos vamos a enfrentar es el dragón de tierra entonces si estamos flotando no nos ataca pero si vamos simplemente con la magia lévita no con los anillos sino con la magia lévita lo primero que nos va a lanzar es antimagia y al suelo y entonces empieza a crujirnos empieza a pegarnos entonces lo ideal aquí es llevar un tío que salte que utilice salto y dos tíos que floten porque si llevas el anillo siempre estás flotando por lo tanto el enemigo nunca te va a poder bajar te lanza antimagia o te lanza pepinos da igual tú tienes lévita pero siempre te va a volver a lanzar lévita al tenerla es decir son dos tíos que prácticamente no te los van a tocar aquí probablemente pues me vayan a golpear mucho más duro de todas formas creo que puedo matarlo pero lo ideal es eso es llevar los dos los dos anillos oye si me mata ahora pues lo intentaré lo dicho se puede hacer por lo bruto o se puede hacer con menos niveles y utilizando los objetos con un poco más de cabeza soy de murcia que queréis pues a lo bruto esperéis milagros hombre lo que ha sido ideal lanzar pero bueno ya que está hecho está hecho ahí va el tema arrojar bueno vamos a intentar tener la cinta ya veis que el tío pega de la hostia de duro así que el tío ¡Gracias! Ya veis, no tiene más historia Pega duro, pega muy duro Tiene un montón de ataques de tierra Esa magnitud 8, ese terremoto, etc Y nos dan la mano de Dios No, no es la de Maradona Podría serlo, pero no lo es La mano de Dios, sello de la tierra La mano de Dios es Esta burrada Sube mucho la fuerza, sube la rapidez, sube la resistencia Vale Ya os digo, cada vez estoy más tentado a utilizar Creo que me queda uno de Genji Equipar, no, perdón Preseas Quitar la cinta, es un poco arriesgado Poner No, guantelete no Ah, no, ostras Quería que me quedaba Pues igual estaba confundido Ah, bueno, claro, claro El guante de Genji lo tiene Lo tiene Sado Sí, 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 correcto Ponerle el guante El guantelete de Genji Y ponérselo a Sabi Porque con las dos armas Hace una burrada de daño Además que es una bestia Físicamente este tío Bien Eh Habilidades Magia Cura más Que aquí nos ayudamos con chiquitas Y con este personaje Realmente Poco más podemos hacer Ahora mismo Si no estoy yo muy confundido Poco más podemos hacer Simplemente Lo mejor que podemos hacer Para ahorrar tiempo Es venirnos para acá No tenía que haber hecho eso Eso que acababa de hacer Una tontería Eso eran Shuriken Pero es una tontería Para los combates normales Es muy raro Que tenga que utilizar Shurikens Bueno, ahí tengo el punto de guardado Lo ideal es Poner a este personaje aquí El Moguri El Moguri ahora ya no puede Volver aquí arriba Porque Sabin El equipo de Sabin Estaba sacando las rocas Que nos utilizaba Lo utilizábamos para cubrir Entonces ahora salimos Por aquí Así que ahora Aparecemos aquí Aquí arriba Eh Una cosa que sí podemos hacer Y casi casi podría dar O por lo menos puedo intentar Ya os digo que Tengo más o menos memorizado Ahora mismo pues A ver Despacito No seas tonto Tú también Vale Es Voy a intentar coger Con este Moguri Que este digamos Que es mi explorador Vamos a intentar coger Un camino Que no hemos podido tomar antes Porque estaba bloqueado Y creo que se ha desbloqueado Con el Cuando se ha eliminado Al tío este de tierra Nos metemos aquí Y Deberíamos de tener A ver Espérate que me pierdo Que me pierdo Ah no Sigue bloqueada Esta Ah leche Esta sigue bloqueada Pues nada He metido He metido aquí La pata He metido fuertemente La pata ¿Con cuál es? El sello del agua No lo sé Si os soy sincero No lo sé Vale Pues entonces nada No he dicho nada Todavía no está desbloqueado Esa Ese sello Bueno vamos a por otro dragón Más a ver si nos da tiempo Ahora lo que si se ha roto Es este sello de aquí O sea este Justo arriba Estaba el El primer dragón Entonces entramos por aquí Y llegamos a una zona Completamente diferente Llegamos aquí A una especie de zona Que es así como un castillo Esto está bloqueado Y aquí tenemos Una tortuguita Ya sabéis Pulsamos el botón A Y nos podemos montar Encima de la tortuguita Vale Aquí tenemos Una palanca Dice Hay algo escrito en la pared El sonido de esta puerta Al dragón rojo despierta Ese es el quinto dragón Hay un interruptor oculto Lo pulsas Vale Y esta puerta Se abre Esto es Bueno El siguiente camino Que vamos a tomar El siguiente camino importante Porque por aquí Una puerta sale En algún sitio Aquí por ejemplo Pues tenemos Bloqueo Aquí tenemos un dragón Ojito con él No se toca Y aquí tenemos Una puerta Que nos lleva A una lápida Pero no tiene epitafio Eso significa Que antes o después Encontraremos Otras cuatro lápidas Encontraremos un texto Como en la tumba de Daril Y tendremos que Formar una frase Aquí tendremos que Ordenar la frase Para que nos Desbloquee algo Bueno Tenemos un dragón Aquí Muy majo Todo él Así que ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cambiando el equipo 1 Volver por donde ha venido El equipo 1 Y nos venimos A este punto Así que Cambiamos de equipo Y volvemos Justo por donde hemos venido Por aquí Aquí tenemos Al segundo grupo Que hemos abierto el atajo Básicamente Justo a la derecha De donde está Sabine Es por donde se continúa Pero vamos a ir Donde está El Moguri Que es Aquí A la zona del castillo Y vamos a encargarnos De ese dragón Ya que estamos Le damos candela ¿No? Bueno Eso significa Que alguien va a morir Declaración Que esto Es muerte No No ha muerto No ha muerto Vale Y si quieres más Me llamas Perdón Ahí Cero Preocupaciones Por la magia Vale Ojo por ojo Eso significa Que es un contraataque Joder Pegaditos están aquí Los enemigos La tortuga Aunque esté en la otra punta La podemos llamar Pulsamos dos veces Y la llamamos A la tortuga Podemos saltar ahora Y básicamente Lo que vamos a hacer Es Justo después De donde está El dragón rojo Hemos liberado El dragón rojo Pulsando este botón Con este dragón Lo que vamos a hacer Es romper Un sello Es que no sé Si este es el del agua No Pero rompemos Un sello Que nos impide Continuar Justo por donde está El dragón rojo Que además Necesitamos A los tres miembros Del equipo juntos Dinozombie Este por supuesto Es un no muerto Vale Dragoncito No me la líes Y si es el del agua Me vendría de muerte El dragón azul Puede ser el del agua Bueno Empezamos Empezamos bien Si no caes a la primera Te va a faltar poco Os lo he dicho Os lo he dicho Un ataque de Edgar Y bosses De la zona extra Que caen de un golpe Es increíble Este tío Es una auténtica bestia Parda Nos dan Viva la reina Si os acordáis Creo que es el nombre No recuerdo si es De un arma Y de un vehículo O solamente De un vehículo En el En el Final Fantasy IX Viene de este juego Final Fantasy IX Ya sabéis Está lleno de Recordatorios De otros juegos Bien Hemos derrotado El dragón azul El sello del agua Dime que es el sello del agua Si Es el sello del agua Pues Chachi Porque se nos desbloquea El camino A una zona Donde hay dos cofres Y ya dejamos Toda esta zona Completamente limpia Y este es el camino Que os digo Para poder continuar Hacia la segunda parte Por aquí Justo aquí Es donde me he quedado yo Investigando yo Por mi cuenta Está claro Bueno Se ha roto el sello del agua Perfecto entonces Aquí adelante Hay otro sello más Vale 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 ¿Qué hacemos? Vale Pues con este equipo Sin cambiar Con este equipo Vamos a volver Donde está el equipo 2 Y el Moguri Puede ir A por los cofres Cuando estén Todos reunidos Todos juntos Dejamos la Dejamos la partida Lo siguiente sería Empezar con el dragón rojo De ahí en adelante A ver qué tal la cosa Eso sí No os esperéis Que todos los enemigos Son tan fáciles Como estos Se pone la cosa Más complicada Por lo que he estado Por lo que he estado Leyendo Ok Ahora Subimos Por aquí Ahí va Y ahora cambiamos Al Tercer equipo Al del Moguri Y hacemos exactamente Lo mismo Simplemente Que él va a ir Otra vez Hasta la salida Y vamos a ir A por ese A por esa Puerta Que hemos desbloqueado Con el sello Del agua Básicamente Porque hay dos objetos Espero Espero realmente Pues si no me llevaría Un susto muy gordo Que no Que no sean cofres Que tengan Enemigos dentro Creo Porque podría haber Algún enemigo Dentro de algún cofre Y eso me partiría Todos los esquemas Entramos Por la puerta De la izquierda Y Por aquí A ver Que no van descalzos Los chavales Pero aún así Me daría bastante respeto Aquí Hay un cofre Vale Una poción X Joder Esperame un poquito más No os voy a engañar Mega elixir Un alma de Tamasa Neeeh Mira mierda Me han dado Vale Y ahora vamos a reunir A los tres equipos Y Sam se acabó Esta primera parte La podemos dar Por finalizada Por aquí no Por aquí Vamos al castillo Por aquí Vale Arreando Y aquí estaba El punto de guardado ¿Puede ser? Sí Aquí está El punto de guardado Vale Arreando Perfecto Bueno pues aquí tenéis La primera parte Así que Ya sabéis Si estáis viendo esto Es porque he conseguido Acabar la mazmorra O por lo menos Que es el reto Que me he puesto Llegar hasta el jefe Final de la mazmorra Si no puedo Con el jefe final De la mazmorra Pues por lo menos Lo he enseñado entera Que no me pase Como en el final Fantasy V Que grabé cuatro vídeos Pero no llegué Hasta el último Si me llega a matar Enuo Que hubiera sido El final de la mazmorra Hubiera tenido un pase Pero dejar una mazmorra A medio Ya os digo que no Es más No vais a ver Por lo menos Es mi intención En el canal No vais a ver Una partida mía Si veis el primer vídeo Vais a ver el último A mí personalmente No me gustan Incluso hay canales Que me encantan Y la gente Que habla O que comenta Y que hace las partidas Me encanta Como juegan Y como comentan No como yo Que no me gustó nada Pero Pero hay gente Que por ejemplo No lo sé Te pones a ver Ah pues voy a sacar Una serie Serie número uno La del no sé qué No sé cuántas La serie que sea Del juego que sea Lo que sea El juego que queráis Y saca tres vídeos En tres días Porque es novedad Y la gente lo ve mucho Y tal Yo me veo los tres vídeos El tío se está haciendo Un gameplay cojonudo Y de repente Pam Corta Y se acabó Porque le ha entrado Otro juego Porque se ha cansado de él O porque se ha atascado Por lo que sea Pero deja las series a medio Y hace una lista de reproducción Con tres o cuatro vídeos No O sea No A mí eso no me No me va No me va esa historia A mí Personalmente Si veis un vídeo En la bordilla De una serie Por seguro Que va a llegar Hasta el final O hasta Donde pueda llegar Porque No O sea Me gusta que las partidas Están completas Que empiece Y porque haya Poca visualización O porque no le interesa A la gente Lo deje a medio No Esto lo hago Por mero gusto Y por si alguien Le puede servir de ayuda No No hay otro No hay otro interés Pero bueno Después de estas reflexiones Que no vienen al tanto Ya vendrán las reflexiones Cuando acabemos con todo esto Me despido Espero de verdad Que os haya gustado Esta Este Este vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Final Fantasy 6 Advance Por cierto Este es el vídeo 37 Así que Ya hemos batido récord En Final Fantasy Ya es oficialmente El Final Fantasy Más largo El récord Lo tenía en el 4 Con 36 vídeos Y seguramente Va a batir el récord Este Final Fantasy 6 Pero bueno Lo dicho Espero que os esté gustando Esta partida Final Fantasy 6 Y si queréis A ver cómo termina O cómo continúa Ya veremos a ver Si me da tiempo A terminarlo en el próximo vídeo O no Si queréis saber Cómo continúa Esta guarida del dragón Este Dragon's Den Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo